Complejo, yo traté de acceder a Hegel, además de al texto y a este texto, también como usando un término hegeliano, lo medí, lo medí con Drey, con Zebrelli, con Feynman, con Razón y Revolución de Marcuse, lo medí, porque Hegel no es un autor que si bien uno dice y siempre proclama la idea de ir a las fuentes, fui a las fuentes, pero busqué muletas o prótesis para tratar de acercarme. ¿Qué pasa con Hegel? ¿Qué busca resolver Hegel o qué pienso yo? Porque creo que encima lo está grabando Cristian esto, o sea que cualquiera que lo escuche, que no sea amigo, como ustedes, van a decir, aclaremos, es una aproximación, una charla entre amigos, cualquiera que lo escuche no es una exposición sobre Hegel, porque hay que tener mucho, mucho conocimiento y lectura para poder exponer sobre Hegel. Yo creo que las mediaciones también, y esto es un prejuicio mío, hacen un poco lo que hacemos todos, tomar a Hegel como nos gusta, porque es tan oscura algunas cosas, otras no, que me permite a mí decir, y Hegel dijo esto, y quizás muchos no me contradigan, porque no se van a animar a contradecirme, no por convicción de estar de acuerdo, sino por un miedo a estar equivocado. Especulo con eso y que no me contradigan demasiado. Hegel, contexto histórico, estamos hablando post-revolución francesa, es un autor que en lo histórico ya vio a Napoleón, vio la crisis, vio el terror jacobino, y vio la resolución en Napoleón. Filosóficamente hablando, vio pasar a los contractualistas y vio pasar a Kant. ¿Qué implica o qué busca Hegel? Hegel es un racionalista. Aquí muchos hablaron de autores que serían la contracara, el irracionalismo. Hegel es un autor, para mí moderno por excelencia, porque busca la totalidad. En los grandes relatos que dicen que cuestiona la posmodernidad, cuestiona a Hegel y a las variantes hegelianas, si queremos. Desde Sartre, Marx, y todo, e incluso y a los previos, al positivismo, voy a hacer más ramplón, más simple, al iluminismo. Es decir, a los que buscan encontrar una explicación general a todo. Hegel es la respuesta al todo. De cierta manera, como Aristóteles, si queremos, como algunos pensadores griegos, no todos, no todos, yo hablo de Aristóteles, otros dirían Platón, que es idealista, pero bueno, no quiero meterme en tantas sutilezas porque me superan. Pero él busca explicar todo. Todo a través de qué busca explicar. Filosofía de Derecho, que es donde quiero centrarme yo, es filosofía política. Acá estamos hablando de Derecho, pero más que nada es, tendría que ser un tratado de filosofía política en Hegel. A ver, ¿qué es el Estado? ¿Cómo justificamos el Estado y de dónde surge el Estado? ¿Qué nos decían los contractualistas? Decían, la gente se pone de acuerdo, por miedo, para proteger la propiedad, por lo que sea, y genera un Estado. Los hombres aislados, solo no pueden vivir, nos decían los contractualistas, sobre todo Hobbes y Locke, porque se van a pelear entre ellos. Rousseau tiene una visión un poco distinta, pero bueno, ponen como fundamento del Estado un acuerdo entre los individuos. Que creen algo, una persona ideal, algo que permita que los individuos, lobos del hombre, o con intereses distintos, o la necesidad de proteger su propiedad, vivan en comunidad. Eso a Hegel le importa. A Hegel eso le importa. ¿Cuáles son los modelos de Estado que habría? Y también se vinculan con esto. Está el Estado absolutista, el Estado de Hobbes, el Estado que toma todo el poder para evitar la guerra de todos contra todos. Pues bien el Estado liberal, el Estado de Locke, el Estado que hace lo menos posible, garantiza la propiedad de la persona, propiedad del sentido amplio, bienes, libertad y vida, no propiedad en un sentido exclusivo de la propiedad. Después, el Estado democrático. Y ahí estamos en Rousseau. Y en muchos aspectos Hegel es cercano a Rousseau. ¿La libertad dónde se da? Para Rousseau. En el acuerdo de todos. ¿Pero que nos sumamos a qué? A una voluntad general. Una voluntad general que no es la mera suma de las voluntades particulares. Sino que todos participamos en esa voluntad y somos libres en esa voluntad porque esa voluntad también somos nosotros. Lo que hace Hegel, y lo llama el Estado ético, en cierta manera es dar una vuelta de tuerca, en mi opinión, a Rousseau. ¿Cuál es la principal diferencia de Hegel con Rousseau? El contrato. Vamos a ver por qué para Hegel el contrato no puede ser la génesis del Estado. Pero sí le da una vuelta de tuerca al concepto de voluntad general. ¿Por qué? Porque el Estado ético de Hegel claramente es más que la suma de las partes. Con eso me quedo en esta parte. ¿Qué es Hegel? Un racionalista. ¿Qué busca? Toma, al hombre y a la historia. Pero no como al hombre como espectador de la historia. No al sujeto y al objeto separados. Al sujeto y al objeto una permanente interacción. Tanto que el sujeto es el objeto en movimiento. Yo creo que cuando Sartre habla de existencialismo es Hegel perfeccionado. porque para Hegel el ser, el sujeto, se va haciendo, se va transformando, autotransformando y va creando la historia. Esa relación mezclada del sujeto y el objeto. ¿Qué otra cosa es importante para mí en análisis hegeliano? Bueno, para Hegel no hay una verdad o hay una verdad en un momento determinado porque la historia, la historia inescendible del sujeto, son momentos. Momentos que se van superando. Y vean cuánto hablamos cotidianamente como hegelianos sin saberlo. Cuando decimos eso es algo superado, eso era de otro momento, esto ya no tiene razón de ser, hay una cierta idea de que se pasó un momento y se entró a otro. En el cual las verdades, no digamos los paradigmas porque no es exactamente lo mismo, pero si les gusta esa metáfora, los paradigmas hacen que algo que en un momento era correcto y necesario, ahora ya está superado. ¿Por qué? Porque para Hegel las etapas son necesarias, no tenemos lo que tenemos ahora si no tuvimos lo que tuvimos antes. No son cuestiones ir del error al acierto, de lo primitivo a lo mejor en el sentido estricto, son etapas necesarias. ¿Cuáles son las famosas etapas hegelianas que se pueden ir aplicando después a la persona, incluso dentro de cada etapa? El universal abstracto, el particular y el universal concreto. El Hegel, creo que existe el que habla de tesis, antítesis y síntesis. Hegel habla de estos tres momentos que tienen la siguiente diferencia. ¿Estamos bien? Bueno, estamos. Que tienen la siguiente diferencia. Universal abstracto. Vamos a verlo quizá en la historia. Es un universal que no da lugar a la particularidad. Donde no hay espacio para lo particular. Y él pone, por ejemplo, en la historia, podemos hablar de la polis griega, de los estados primitivos. El particular que es el desprendimiento justamente de la particularidad que se aleja de esa universalidad perfecta pero que ahoga el particular. Entonces, el particular rompe. ¿Cuál sería esa ruptura del particular desde el punto de vista del pensamiento? El liberalismo. Liberalismo estricto senso, ¿eh? Porque para mí Hegel es el máximo pensador liberal. Para mí. un liberal actual me pegaría en un rincón y vería a Hegel como el monstruo. Yo creo que se equivocan. Pero bueno. Locke. El hombre sobre todas las cosas. El individuo sobre todo. El estado es un mero acuerdo para controlarme si queremos. Pero lo fundamental es el particular. Que rompo con esa universalidad. Y que es el estado ético de Hegel. La reconciliación del universal pero ya no abstracto sino concreto que contiene la particularidad. Es decir el nuevo universal el estado ético hegeliano el particular tiene lugar. Tiene lugar y en realidad la verdadera libertad para Hegel la tenemos en ese estado. Escripción importante cuando hablamos de estado para Hegel hablamos de la relación intersubjetiva entre todos los sujetos no exclusivamente de la burocracia o el aparato estatal el conjunto de funcionarios o gobernantes del estado. El estado es más que eso. El estado es todo para Hegel. Esto mismo que vemos en la historia que vamos a ver en el universal abstracto es interesante lo que dice Hegel en algún momento que se me pierde. Yo agarro apuntes y después ni los leo los voy consultando medio así por eso me desordeno a veces. la totalidad se impone y que uno de los ejemplos podría ser el fanatismo el fanatismo religioso que pretende imponer la virtud por la fuerza y que no haya lugar para el particular. Un fanático un teocrático una alma pura no quiere el particular porque todo tiene que estar en esa universalidad perfecta. En cambio en el estado ético en particular no solamente tiene una manera de desarrollarse tiene la verdadera manera de desarrollarse la verdadera libertad para Hegel se da en el marco de esa relación intersubjetiva y ahí yo digo y quizás lo dicen otros obviamente que es aristotélico Hegel ¿por qué? El hombre es un ser social el hombre no puede estar fuera de la sociedad ni debe si no es un animal o un dios entonces el hombre el particular libre libre de tener su propiedad libre de hacer lo que quiere no es verdaderamente es una libertad básica una libertad abstracta la verdadera libertad será en el marco de la intersubjetividad y si vamos porque estos momentos hegelianos que los di en la historia también se dan en la misma sociedad contemporánea Hegel ¿por qué? porque uno está en la familia en la familia es parte de una unidad un bloque donde no hay lugar para la subjetividad uno crece pasa a ser adulto y va a la sociedad civil en la sociedad civil el sistema de necesidades lo único que importa es la particularidad el intercambio de necesidades el individuo aislado en el mercado por decirlo de alguna manera ¿y dónde se reintegra se reintegra en una universalidad se reintegra en una universalidad en el estado ético donde sus sistemas de necesidades tienen la posibilidad de ser satisfechos pero no en una ley vamos a decir darwiniana por usar algo que se usa ahora ¿te molestan mamá? parece que quedó un micrófono abierto en un sistema casi darwiniano de un puro mercado sino en una relación distinta una relación de ser universal concreto eso sería lo global lo general de Hegel en la cuarentena para entender un poco esto ¿no? para entender o creer entender cómo sería el pensamiento Hegeliano supongamos como método de análisis que el lapso o la cuarentena es la medida correcta y necesaria para superar una pandemia dejemos de lado acá cualquier otro tipo de discusión cualquier otro el mecanismo correcto es que todo el mundo se quede en la casa exceptuando los indispensables y que nadie tenga contacto con nadie por un periodo determinado supongamos es un axioma como ustedes quieran bien en el universal abstracto simplemente yo el rey el príncipe el único libre que se da en ese sistema digo el que sale le corto la cabeza lo fusilo en la plaza y todos me obedecen y depende del caso porque están totalmente integrados en esa comunidad la poli griega yo fuera de la poli no soy nada no existo fuera de la poli no soy un individuo soy la polis es más si la polis me condena a muerte como Sócrates bebo la cicuta yo soy parte de esto no estoy fuera de esto si me exilian lo que pueden hacer piensen lo griego fuera del peor castigo la muerte no el exilio porque el hombre no es nada fuera de ese de ese contexto bien o podemos tener un esquema del liberalismo que Hegel diría del mundo particular señores conmigo no se mete nadie yo hago exactamente lo que quiero no obligo a nadie pero yo no cumplo ningún tipo de norma me importa un pleno enfermarme y no voy ¿qué diría Hegel acá? ¿o cuál es la justificativa desde el Estado? señores en realidad somos libres dentro de esta relación intersubjetiva o sea que lo que el Estado decía ya no decide el Estado es lo que tiene que ser y todos vamos a estar conformes con eso porque también esa relación intersubjetiva aquí me salto y voy a Rousseau somos partes de eso no es algo ajeno que se nos impone nuestra libertad se da dentro de esto y todos gustosamente nos quedamos en casa porque sabiendo que estamos incumpliendo con lo que el Estado el Estado racional hegeliano el universal concreto pretende a través de los instrumentos que son los burócratas los funcionarios estatales porque ese es justificativo del Estado Hegel dice que no hay nada fuera del Estado ¿por qué? porque el Estado repito no es un ente aparte que nos oprime o nos da beneficios no el Estado es la relación intersubjetiva de todos pero en una evolución cúlmine de la razón es decir el sujeto va creando la historia la historia va creando al sujeto la relación dialéctica es decir yo creo y soy creado y soy modificado y en esa ida y vuelta llegamos a ese Estado perfecto hegeliano de 1830 al Estado prusiano al Estado ético o sea que si alguien va y plantea hoy por hoy nadie se puede meter conmigo según Hegel estaría un paso atrás en la etapa de la particularidad en lo cual no le importa demasiado el resto estoy yo en el cambio vamos a poner una dictadura china por decir algo es universal abstracto ahí no hay particular no existe la particularidad por eso cuando se acusa Hegel de totalitario si bien algunos lo pueden decir Hegel en todo momento contiene al particular no se busca el particular está dentro del universal el universal concreto esa es la diferenciación que quería hacer que otra cosa me parece importante me parecen a mí muchos acusaron a Hegel o a la idea hegeliana de ser el padre de los totalitarismos hubo alguno que dijo alguna vez que no me acuerdo qué autor fue si la guerra mundial no fue una lucha entre hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha ¿por qué si Hegel era el teórico filosófico del estado burgués de la monarquía prusiana ¿por qué pensar que algo tan poco totalitario podrá ser aristocrático podrá ser conservador pero totalitario como un filósofo como Hegel se pensó tradicional en el totalitarismo y hay algunos motivos primero en el caso de los totalitarismos de izquierda casi de históricos Marx es un hegeliano por la diferencia que para Marx el estado ético de Hegel es una etapa más que debe ser superada ¿por qué? porque en la relación dialéctica el estado ese en realidad no representa a la totalidad representa la burguesía que gobierna y ese estado que no es ético que no representa la totalidad va a ser reemplazado cuando el proletariado en su histórica misión lo reemplace el comunismo el bolchevismo se llama heredero de Marx pero no hay tantos elementos como para pensar que los totalitarismos realmente existentes es decir los marxistas que gobernaron el bloque del este o China hayan seguido nada de las doctrinas hegelianas e incluso las de Marx es una opinión personal creo que el vínculo de los regímenes comunistas con Hegel es más histórico o más de la reivindicación de Marx te dan ese hegeliano casi diría que son marxistas positivistas si queremos verlo de alguna manera el fascismo es distinto porque tendemos a unificar nosotros alegremente el fascismo por el nazismo y si la historia nos daría la razón Mussolini y Hitler fueron aliados en la segunda guerra mundial tenían cosas en común desde el saludo el culto al líder el nacionalismo furioso pero hay una diferencia teórica al menos en los fundamentos que después en la práctica cualquier cosa son cosas distintas Mussolini creo que era Mussolini que decía todo dentro del estado nada fuera del estado Mussolini y el fascismo reivindicaban las corporaciones para Hegel que no dije esto la corporación es fundamental ¿por qué? porque el individuo vamos a poner el caso Christian Calegari que está concentrado ahí es un abogado un abogado individuo que busca su beneficio en todos los aspectos de su vida uno cualquiera ¿cómo se hace para integrar a un individuo a alguien particularizado en la ciudad civil? mediante las corporaciones en un caso el colegio el abogado vamos a ponernos así para Hegel el rol de las corporaciones es fundamental como mediación dentro de la sociedad que compone la familia la sociedad civil y el estado ético es decir las tres etapas de los tres momentos dentro del mismo momento histórico ¿qué es lo que hace de mediación? entre otras cosas las corporaciones Mussolini reivindica el estado corporativo tenemos otro punto para decir reivindica el estado y reivindica las corporaciones como mediaciones ya hay dos puntos en común después la estructura hegeliana de gobierno la ideal es para la monarquía constitucional ¿por qué? incluso de un príncipe o rey que no sea electivo porque si fuera electivo el príncipe sería contingente sería fruto del azar de una votación de un acuerdo de algo que no puede ser porque la razón no puede ser contingente Mussolini puede decir yo no soy el rey soy iluche yo soy el líder soy la encarnación del pueblo italiano yo como encarnación del pueblo italiano cumplo el serrador que cumplía creo que era Federico II de Prusia en la mentalidad hegeliana corporaciones sociedad civil el esquema tendría cierta similitud ¿cuál era la diferencia práctica? el fascismo Mussolini Mussoliniano no aceptaba la particularidad en el fondo te parece más universal abstracto que universal concreto en la praxis Mussoliniana no había lugar para las particularidades pero insisto de lo teórico hasta las corporaciones para Hegel tienen que ser creadas por el Estado si no serían vulgares gremios porque la corporación en cierta manera es dentro de la sociedad civil la etapa absoluta la etapa que no hay un particular porque dentro de la corporación priva el interés priva no es la suma por ejemplo el colegio de abogados no es la suma de los intereses de los abogados es algo más que eso supera es como el Estado es la sociedad las corporaciones son a los individuos no es la mera suma hay algo russoniano bien en cambio el nazismo que siempre lo identificamos se vincula más con el racionalismo dicen que Karl Schmitt el filósofo nazi cuando ganó Hitler dijo Hegel ha muerto Hegel era el filósofo oficial de la Alemania en su momento desde Karl Schmitt era el rechazo primero al racionalismo y segundo a esa estructura hegeliana conservadora liberal el nazismo el tema no era el Estado el tema era la raza y el pueblo el folk folk en el sentido de nación pueblo el cuando uno habla de nacional popular en castellano el alemán no tiene que usar las dos palabras nacional y popular usa el folk que viene de folclore porque el folk es lo nacional y popular el narodzki ruso entonces es distinto del nazismo no se puede decir que haya nada hegeliano en cambio en el fascismo sí de hecho creo que un ministro de cultura gentil era un estudioso de Hegel que fue funcionario de Mussolini pero bueno esto para cualquiera que diga que Hegel fue el padre de los totalitarismos en mi opinión en mi opinión Hegel es padre de un estado liberal conservador ¿por qué conservador? porque él cuando dijo este es un momento ideal para él el fin de la historia digamos el de Fukuyama llegó con Federico II de Prusia con la monarquía constitucional estaba todo perfecto cuando se llega a la perfección por decirlo de alguna manera hay que ser conservador para qué arreglarlo si no está rojo bueno la forma de gobierno ideal de Hegel como le dije la monarquía pero no la monarquía común la monarquía constitucional y aquí voy a saltearme un poco a la parte cómo ve el orden interno Hegel ¿Quién es el que determina lo universal? el poder legislativo justamente las leyes son universales las leyes no son particulares entonces tenemos un organismo que es el que se encarga de lo universal después tenemos cómo se subsume la esfera particular y los casos individuales en el universal el poder del gubernativo que ahí estaría incluido en cierta manera la justicia y la administración pública aplico lo universal que dictaron los legisladores al caso concreto y finalmente el centro del poder la subjetividad el poder del príncipe entonces para Hegel el estado está encarnado en el príncipe casi podemos decir que las monarquías constitucionales actuales con el escaso poder que tiene el príncipe o el rey sería un poco eso el príncipe el rey de España Felipe VI encarna en cierta manera y no es contingente él es rey porque es hijo de rey nieto de reyes y nieto de reyes y así vamos hasta que los borbones llegaron a España hay un poder legislativo que dicta lo universal quizás medio mezclado acá con el poder gubernativo por el sistema parlamentario pero no importa ese esquema diferencia de Hegel hay dos cámaras para Hegel una cámara de senadores donde está la clase abstracta digamos porque él también en cada sector tiene esa esa tríada la clase abstracta es la vinculada con la tierra son los campesinos pero en este caso básicamente la nobleza la nobleza terrateniente que él la considera particular porque está muy vinculada al territorio y no depende económicamente tiene garantizado su ingreso porque es dueño de las tierras de las propiedades entonces está en el Senado y la cámara baja la cámara de la sociedad civil ¿de quién? ¿qué es la sociedad civil? la burguesía las corporaciones uno no llega a ser diputado por el voto popular estrictamente uno llega a ser diputado como representante de las corporaciones es decir de la sociedad civil después yendo a las clases o sea que las divisiones de poder para Hegel no son las que tenemos legislativo judicial y administrativo ejecutivo tenemos gubernativo el poder del príncipe y legislativo otra cosa interesante bueno las clases cuando se habla de clases también usa estamentos están es la palabra son sinónimos en alemán la clase sustancial o inmediata es decir la clase abstracta es la que está relacionada con la tierra nobles y campesinos su patrimonio es el producto del suelo la clase reflexiva o formal es la clase particular estrictamente la burguesía la burguesía amplia porque son tres las clases la artesanal la fabril y la comercial está orientada a lo particular al egoísmo para moderar ese egoísmo de la sociedad civil vuelvo a decir está la corporación la corporación modera el egoísmo natural de la sociedad civil básicamente la corporación de industriales las corporaciones de artesanos de profesionales etcétera que otra cosa cosas interesantes y que le va a parecer me acordaba no sé por qué de Adrián yo creo que Adrián debe ser bastante hegeliano en sus ideas Hegel cree en la intervención del Estado yo creo que Hegel podría utilizar a ver no sería lógico de las corporaciones Hegel cree en la intervención del Estado en la economía ¿por qué? porque Hegel dice que la sociedad civil genera grandes desigualdades y la única solución que le encuentra Hegel a esas desigualdades porque dice el pleno empleo genera sobreproducción y crisis sino que genera pobreza la solución de Hegel es imperialista que la gente vaya a las colonias la solución de Estados Unidos de ir al oeste o de Europa de expulsar inmigrantes la única solución que le encontraba a las crisis capitalistas Hegel era ir a los otros países pero cree cuestiona al liberalismo puro dice la sociedad civil que es la etapa donde se habría quedado Locke por ponerlo con nombres genera desigualdades pobreza genera la plebe genera al vulgo y Hegel recordemos que para él el trabajo es lo fundamental diríamos el trabajo dignifica recuerden que la dialéctica del amo y el esclavo el esclavo el que no quiere pelear y se pone por bajo del amo es el que transforma la naturaleza porque el amo que busca ser reconocido por el esclavo primero falla porque es reconocido por un no par y no le sirve pero a su vez el que termina haciendo la historia modificando la realidad es el esclavo no es el amo ocioso no es la clase abstracta vinculada a la tierra es el artesano el que trabaja entonces siendo Hegel es decir volviendo al tema cree que en el trabajo la necesidad del trabajo es lo que el hombre crea donde el hombre está cree que el Estado tiene que intervenir es una cosa particular algo que se discute también en Estados Unidos hay movimientos que hablan que no ir a la escuela la educación en la casa en la familia la opción de que uno no esté obligado a escolarizarse incluso supongo que muchos de los partidarios de los filósofos postmodernos concederían hasta la opresión estatal el Estado obligando a la gente a concurrir a disciplinarse para que el es al revés porque la educación en la familia no educa al universal no se puede dejar de manos de la familia ni de la sociedad civil la educación de las nuevas generaciones porque no lo van a educar en lo universal el Estado debe educar al ciudadano al joven para educarlo justamente en el universal concreto y no en la defensa de sus particularidades otra cosa bueno ¿cuál es la tercera clase? que es la clase del burócrata que trabaja para el universal que no trabaja para la particularidad yo trabajo para mí fabrico cerveza para mi ganancia contingentemente satisfago las necesidades de otros de Cristian de tomar cerveza como decía Gann Smith no bebemos cerveza por la generosidad del cervecero sino por su egoísmo bueno pero ¿qué es lo que pasó más allá? y él tiene que haber una clase que es la clase universal la clase que no trabaja para el particular que no trabaja en el sistema de necesidad de la sociedad civil trabaja para el todo esa clase no la llama burocracia pero la llama clase universal los funcionarios no tiene que trabajar en forma directa para las necesidades o tiene que tener dinero para vivir o hay que remunerarlo ¿por qué? porque no se puede dedicar a ganar dinero por su cuenta para su interés él sirve a la comunidad al todo rechaza la caridad para ser claros dice que la persona que vive de la caridad pierde dignidad y voy a leer esto que son dos capítulos interesantes y más interesantes como para analizar la política contemporánea también desde el punto de vista hegeliano y quizás quienes sin saberlo son más hegelianos que otros reconozco no sé si soy hegeliano bien liberal pero me produce una admiración Hegel el trabajo que hace intelectual el armado el encontrar el análisis de la historia cuando habla del derecho romano hasta explica el fundamento de la justicia por qué se vive en dos etapas y es impresionante el tipo este pero bueno cuando la sociedad civil funciona sin trabas se produce dentro de ella el proceso de la población y de la industria con la universalización de la conexión entre los hombres a causa de sus necesidades y del modo en que se preparan y producen los medios para satisfacerlas se acrecienta la acumulación de riquezas pues esta doble universalidad se extrae en la máxima ganancia pero por otro lado tiene como consecuencia la singularización y limitación del trabajo particular y con ello la dependencia y miseria de la clase ligada a ese trabajo lo que provoca su incapacidad de sentir y gozar las restantes posibilidades especialmente los beneficios espirituales que ofrece la sociedad civil punto de vista de un hegeliano un hegeliano no romantiza la pobreza no dice como diría el padre Pepe que buena la gente de la villa porque está en la miseria y mejor y más buena no él dice la sociedad civil liberada sus ansias genera pobreza y miseria y esto es malo esto envilece a la gente no la mejora es decir Hegel rechazaría el pobrismo a su vez rechazaría el liberalismo extremo ¿por qué? porque genera eso es decir Hegel diría el liberalismo extremo genera pobreza y la pobreza es mala no genera buena gente la miseria genera gente que no puede gozar los beneficios espirituales gente que y cito a Hegel de nuevo la caída de una gran masa por debajo de un cierto nivel mínimo de subsistencia que se regula por sí solo como el nivel necesario para un miembro de la sociedad Adam Smith acá Hegel está citando a Adam Smith recordemos tanto Hegel como Marx son grandes lectores de Adam Smith uno de los grandes economistas que todo aquel que habla de economía debería leerlo y la pérdida consiguiente del sentimiento del derecho de lo jurídico y del honor de existir por su propia actividad y trabajo llevan al surgimiento de una plebe que por su parte proporciona la mayor facilidad para que se concentre en pocas manos riquezas desproporcionadas es decir queda claro cuál es el pensamiento de Hegel respecto a esto casi diría un keynesiano en muchos aspectos es decir el Estado no puede permanecer impasible ante la caída de la miseria ni la excesiva riqueza no puede por eso está el Estado y no solamente para más o menos garantizar la propiedad como diría Locke sino como una universalidad ética para que la razón rija porque básicamente lo que dice Hegel es que la razón no debe regir rige que es distinto que irremediablemente va a regir porque no es un profeta no dice esto debería ser así esto es así o va a ser así hay algo tecnológico en Hegel que tiene Marx también la diferencia es que el fin de uno y del otro son distintos más que dice Hegel se equivocó no en el fin que hay un fin de la historia se equivocó en cómo va a ser el fin de la historia dijo Marx y quizá el error opinión muy burda mía de Hegel y de Marx es creer que hay un fin de la historia que la relación dialéctica de conflicto permanente y de inclusión del conflicto no continúa pero bueno racional es real él no habla de la realidad creo que la palabra es realitat sino de una palabra que es Birkleskeit que también es realidad pero no en el sentido material la realidad de mi teléfono sino en el sentido de las realidades racionales el Estado es una realidad intersubjetiva Hegel habla de eso y para Hegel toda historia todo lo intersubjetivo es racional porque la razón gobierna el mundo es racional nada hasta las cosas a mí me pareció paradojal o gracioso incluso ustedes conocen la frase que creo que lo usan básicamente los los calvinistas pero no sé si puede confundirme que es los designios del Señor son inescrutables el tema también de que los caminos del Señor son incognosibles bueno y hasta la predeterminación calvinista Hegel dice lo mismo de otra manera Hegel dice la astucia de la razón los caminos de la razón podemos no comprenderlos tampoco nosotros somos instrumentos ciegos a veces de la razón entonces aquel Napoleón que pensó que era el espíritu ético encarnado sobre un caballo dijo porque lo veía como la síntesis somos instrumentos de la razón no sabemos por dónde va a venir la cosa quizás en cualquier momento en cualquier crisis Hegel diría no nos podemos dar cuenta por qué pasa esto pero todo va a ir a los fines del autoconocimiento y la evolución de la razón pero lo digamos no列 si en un no 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 lo